Tengo una nota, me fui yo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la música y con el booty me choca Esta noche le toca Y así no Tengo una nota, me fui yo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la música y con el booty me choca Esta noche le toca Y así no Tengo una nota, me fui yo y el humor le pasé de boca Tengo una nota, me fui yo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la música y con el booty me choca Esta noche le toca Y así no Tengo una nota, me fui yo y el humor le pasé de boca Es una nota Me rompió y al humo le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba tan ni loca Le pone la música y con el bote y me choca Esta noche de todo Es una nota Me rompió y al humo le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba tan ni loca Le pone la música y con el bote y me choca Esta noche de todo Me rompió y al humo le pasé de boca Me rompió y al humo le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba tan ni loca Le pone la música y con el bote y me choca Esta noche de todo Me rompió y al humo le pasé de boca a boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba tan ni loca ¡Suscríbete al canal!